La batalla me pasó, esta vez no voy a volver La batalla me pasó, en el juego de las aves Estás llamando, sin ver, ese recuerdo de tal vez La niña que saldrá, aquí ya nadie puede ver Palabras al viejo, no solo vuelvo a vuelvo Sepultan en las almas, quemadas por las llamas Fuego siento en mis pies, listo ya para volver Ocupa mi lugar, llora en mi funeral La batalla me pasó, esta vez no voy a volver La batalla me pasó, en el juego de las aves Una llamas no ocurre, ese recuerdo de tal vez Y te preguntas siempre, y no puedes responder Las llamas en mi corazón, no las puedes tener Llegar de mi frente, hasta punto de caer Llegaste todo en mi peor, y nada puedo hacer Fue tan fácil ocultarme hoy, desaparecer Fue tan fácil comprender que tú, nunca, nunca lo fue Te preguntas siempre, y no puedes responder Las llamas en mi corazón, no las puedes tener Las llamas en mi corazón, no las pudiste tener Ni arde mi frente, hazme el punto de caer Llegaste todo en mi peor, y nada puedo hacer Fue tan fácil ocultarme hoy, desaparecer Pasa fácil comprender, nunca, nunca lo fue Desaparecer, nunca, nunca lo fue Gracias por ver el video